Quiero felicitar a los alcaldes de Villapinzón y de Villeta. Están haciendo realidad el trueque. Volvieron a esa antigua figura que hoy tiene más validez que nunca. Estamos enviando papa desde Villapinzón a Villeta y el camión se devuelve con panela que aportan los billetanos hacia los amigos de Villapinzón. Invitamos a todos los alcaldes a que sigamos promoviendo esta figura al interior de nuestro departamento. Promovemos los productos cundinamarqueses y el consumo en nuestro departamento.